Hemos llegado a la sesión número 5 de este módulo. Creamos un objeto desde cero, creamos un objeto con disfraces para poder animarlo, grabamos nuestra voz y en esta sesión vamos a crear bloques nuevos de programación. Sí, así como escuchan, ustedes van a ser capaces de crear un bloque que no existe actualmente en Scratch. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Para qué sirve? Veamos, en Scratch tenemos muchas categorías. Cada categoría tiene sus bloques. Revisemos un poquito movimiento. Los bloques de movimiento son mover, girar, ir a... Si nosotros seguimos bajando, vamos a encontrar más bloques, pero ¿se dan cuenta que no existe el bloque saltar? Pero nosotros podemos crear el bloque saltar. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero vamos a escoger el escenario y los personajes. Así que como de costumbre, vamos y borramos al gatito. Luego nos dirigimos en la parte inferior para seleccionar nuestro personaje. Y en esta ocasión vamos a hacer una animación de una bailarina que salta en un trampolín. Aquí tenemos a balerina. Este va a ser nuestro personaje. Clic en ella. Y luego vamos a ingresar el trampolín. Justo en el mismo lugar. Hacemos clic en la carita del gatito. Y vamos a buscar el trampolín. El trampolín es un poco más difícil buscarlo, así que lo vamos a ir a la casilla busca. Y escribimos T-R-A y ya apareció. Trampolín. Lo seleccionamos. Y tenemos a nuestra balerina en su trampolín. Pero necesitamos colocarle un escenario. Así que nos vamos acá en la parte inferior, al ladito de donde insertamos los objetos. Pero ahora vamos a insertar fondo. En donde está el paisaje. Yo quiero un fondo de exteriores. Me voy a la categoría exteriores. Y me gusta boardwalk. Ya está nuestro escenario listo. Tenemos el trampolín. Vamos a colocarlo un poco más acá, porque ahí se va a caer al agua. Y a balerina. Un poquito ahí. Tenemos nuestra muñeca. Entonces, como les decía, ya vamos a hacer la programación. Para hacer la programación, lo que tenemos que hacer es ir a una categoría que se llama mis bloques. Porque vamos a crear un bloque nuevo que se llama saltar. Ingresamos en mis bloques. Y se dan cuenta que lo que encontramos es un solo botón que dice crear un bloque. Hacemos clic en crear un bloque. Que arribita. Y aparece una ventana azul donde yo puedo crear el bloque y darle el nombre que quiera y los parámetros que desee. ¿Qué son los parámetros? Por ejemplo, el bloque mover 10 pasos. El 10 es un parámetro. Y el parámetro pasos. Y tú dices cuánto se va a mover. En este caso, nosotros vamos a hacer el bloque saltar. Escribí saltar justo aquí. Este bloque se va a llamar saltar y va a tener un parámetro que es este que está aquí. Añadir una entrada que va a ser la altura. Entonces escribo altura. Y le doy clic en aceptar. Coloco saltar. Un parámetro que es una entrada. La añado. Y le doy altura. Y tenemos ya nuestro bloque creado. Mírenlo. Igualito que los demás. Pero todavía nuestro bloque no tiene nada de funciones. Entonces no va a ser absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer para que Valerina salte? Bueno, vamos a hacerlo. Nos vamos a la categoría de control. Y en control vamos a utilizar la instrucción repetir diez veces. Esta instrucción la vamos a utilizar dos veces. Miren. Una y dos. Vamos a aumentar para que se vea bien. Listo. Si la bailarina se mueve hacia arriba y luego hacia abajo, salta. ¿Cómo es moverse en este sentido? En el sentido vertical es moverse en el eje Y. Así que me dirijo a movimiento. Y en movimiento voy a buscar una instrucción que se llama sumar a Y. Vuelvo y repito. Es Y, no X. Porque por ahí está sumar a X también. Es sumar a Y. ¿Por qué Y? Porque Y sube y Y baja. Entonces esta instrucción la vamos a colocar dos veces. Una en el primer repetir y otra en el segundo repetir. Pero vamos a variar el valor de diez por cinco. Tanto arriba como abajo. ¿Por qué? Para que no salte tan alto y por ejemplo se salga de la pantalla. Si probamos hasta ahí no podemos probar con banderita verde. Para probar tenemos que hacer clic acá en el encabezado del bloque. Y nuestra muñequita subió pero no bajó. ¿Por qué no bajó? Porque acá en sumar a Y como voy de bajada no puedo dejar el número positivo. Tengo que colocarlo negativo. Vuelvo y pruebo. ¡Mmm! ¡Saltó! ¡Qué bien! Es decir, si lo repito diez veces hace un salto pequeño. ¿Qué pasa si lo repito veinte veces? Cambio los diez por veinte y hago clic acá y salta más alto un poco más lento pero lo hace. Ya tenemos nuestro bloque saltar hecho. Ahora vamos a hacer el programa principal. Para eso vamos a la categoría eventos y en eventos vamos a escoger al hacer clic en bandera verde. No vamos a escoger clic al hacer clic en bandera verde. Vamos a escoger al hacer clic en tecla espacio. ¿Por qué no escogimos esa? Porque necesitamos dos eventos y es más fácil con las letras. Vamos a escoger que cuando presione A salte alto y cuando presione B salte bajo. Y listo. Ya los tenemos ahí los dos. A arriba, o sea, bien alto y B bajo. Tenemos nuestros dos bloques y ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a utilizar el bloque que creamos. Nos vamos a la categoría mis bloques y en mis bloques traemos nuestro bloque saltar. Bien. En la primera es en A es salta alto. Bueno, debe repetir veinte veces. entonces aquí colocamos saltar veinte y en B que es bajo vamos a colocar saltar diez. Ya no tenemos que presionar nada de banderita verde. Solo van a ser la tecla A para alto y B para abajo. Entonces, miren. Alto ups, está acá. Alto y bajo. Alto, bajo. ¿Qué está pasando? No hay cambios, ¿verdad? Para arreglar eso lo que tenemos que hacer es que repetir veinte debe variar porque está saltando igual. Para eso esta altura la vamos a colocar aquí y también acá. ¿Cómo podemos hacer eso? Sencillo. Con el click nos vamos a altura y lo replicamos hacia los repetir. Y probemos nuevamente A salta alto B salta abajo A salta alto y B salta abajo. Vamos a colocarle un poco de animación. Para eso vamos a la categoría apariencia y en apariencia vamos a jugar con dos disfraces de balerina. Veamos los disfraces antes. Bueno A B y C yo pienso que podemos jugar con los tres disfraces A, B y C. Vamos a utilizar la instrucción cambiar disfraz A esta instrucción la vamos a colocar al final y al final siempre vamos a colocar su postura inicial es decir balerina A voy a rodar esto un poquito ahí balerina A y vamos a utilizar balerina B y C en los saltos por ejemplo ya coloqué dos bloques más de cambiar disfraz entonces de aquí por ejemplo y C acá entonces ¿cuál es el cambio que hubo ahora? presiono la tecla A salta alto mírenla wow presiono la tecla B salta B salta B salta B alto bajo alto bajo y bueno creamos nuestro primer bloque que se llama altura somos unos unos programadores completos ya creamos bloques creamos objetos creamos sonidos y hemos utilizado muchas de las estructuras de programación básicas como los ciclos repetitivos y los condicionales nos vemos en la última sesión del módulo pora core yo me me una amor